sube luna, sube lunita que te acabamos de armar el árbol dale lunita acabamos de armar el arbolito para kitty y para luna como que quiere pero no quiere la cosa dale lunita es que está tímida, está tímida está tímida por fin le compramos el arbolito a kitty y a luna sube, sube luna, sube ellos primero son tímidos y después los veo acostados arriba se quedó virado, viene a ir para acá y... quién sabe está experimentando está experimentando no, las plumitas esas no van a durar nada, eso es lo primero que van a arrancar pero lunita, eso es lo primero que van a arrancar, verdad dice si, de aquí en un rato ya esas plumitas no están ahí vamos a darle lunita vamos a darle lunita dale lunita pues, sube tenemos la cajeta si, de ahí ponlo de frente Incluso este escalón que está aquí va de frente Sí, para que ellos puedan subir como escalera Ese sobresale ahí Ahí? Ahí Eso sobresale ahí porque podemos usarlo de escalera Ahora sí Lunita, está completo No hay lunita, no hay lunita Ya No hay lunita Ahí tenías una plumita Ahí tenías una plumita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora yo no sé si suena por acá por frente o hasta allá Por eso lo tenía yo así mirando para otro lado Sí, pero en la segunda figura ya no miran Sí, dice que es de frente Yo lo vi, sí Dice que va de frente Digo, al final ellos se van a subir Como sea que se ponga ellos se van a subir Porque son bien traviesas Sí, pero es muy menos que arriba lo usan como para dormir Sí, ahí se van a subir Y a ellas les gusta la altura La altura Cuando está la altura ellas ven para acá Desde ahí divisan Desde ahí divisan quien es que viene ¿Qué pasó Lunita te gustó? ¿Te gustó tu árbol? Kitty no lo ha visto No, Kitty está en el cuarto todavía Ahora yo la saco del cuarto para que venga a ver su árbol Esto es su arenero, limpio No sé, como una mancha de algo, pero no sé qué es Ahora sí Lunita Ahora sí estás en la cima En la cima Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tremendo parking Ahora sí Lunita Ahora sí estás hecha Ahora sí Ahora sí ¡Gracias!